Esa palabra, reconocimiento, qué gran combate nos regaló familia, frente a su gente, su esposa, su bebé, su mamá, su hermana, fue increíble realmente, demasiado emotivo, todo lo que vimos en ese combate. Absorbiendo la reacción de un equipo harina completamente abarrotada. No se decide. No se decide el universo. Si lo hacen rabiar, se va a ir. Sí, 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 Marcelo, yo sé, yo sé. Está salivando ahí. Yo creo que es el jefe tribal de esta mesa, por lo menos. ¡Ozul! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!